Hola, soy Sofía El Parado y les traigo un adelanto de lo que podrán ver este domingo en el programa de curiosidades aquí por CB24. Empezamos con una buena noticia y es que el planeta está más verde de lo que estaba hace 20 años. En otros temas también vamos a ver el reencuentro de las ranitas de cuernos en la selva del Ecuador y también vamos a ver cómo podemos ahora todos tener un Lamborghini y adecuarlo a nuestros gustos. No se pierdan curiosidades este domingo.